¡Eh, sí! ¡Solta! ¡Venga! ¡Tengo que comprar de mis manos! ¡Ay, no me asusten! ¡No me asusten! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Dime, a ver! ¡Es que no sé qué le pasa! Bueno, ¿cómo cambió? ¡Qué talísimo! ¡Cambió de la noche a la mañana! Bueno, pero ¿y entonces qué? Bueno, ¿qué? Que... ¡Tengo a una ratoncita escondida allá! ¡Ahhh! ¡Tengo a una ratoncita escondida allá! ¡Shh! 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 ¿Cómo? Sí, bueno. La conocí en la noche que conocí a Jorge. ¡Ay! Nos pusimos a hablar, nos hicimos amigas. Y... En realidad, me di cuenta de que somos iguales a pesar de las cosas que nos diferencian. Y que fue la sociedad la que nos hizo rivales. Pero, vale, tenías. ¿Sos una gata? ¿Comemos ratones? ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no importa. Lo que yo quiero saber. Ustedes serán procesarían a la tribu. ¿Por qué están pensando en particular generaciones? Bueno, pero, vale. ¿Estás segura de tu amiga? Sí, claro. Bueno, entonces yo iría del Caribe. ¡No! ¿Cómo? ¡Me la van a necesitar a la tribu! Ya saben cómo es un sistema. Bueno, pero las cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? A ver. Si le decís saber o no. Y a ella le van a ser bien. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Gazos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Me buscan mis cuentas! ¡Marañas, los muertos! ¡Nunca pensé en tener que estar vivo para soportar esto! Entrás a nuestro cachijón y te mirás a uno de los nuestros. ¿No sabes dónde te vendiste, perro? ¡Perro! ¡Pero! ¡Es la primera vez que viene a terminar! ¡No me hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero dónde sos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, por favor! ¡Vale! ¡Mírame, tú! ¿Te parece bien lo que hiciste? Yo no entiendo cuál es de malo, soy un perro. Gatos, perros, nos peleamos. ¿Sí? ¿Y eso según quién? Y según todos. ¡Todos! Mira qué interesante. Yo acabo varios, gatas y gatos, ¿no? Según te lógica deberíamos de prenderte el juego. Pero claro, no somos perigos. Bueno, no, no somos perigos. Hoy pudimos contigo, perritón. Y vamos al poder con todo el cuerpo que se tiran en el de vosotros. Quisiste intimidar a mi mamá, pero te aseguro que nunca más lo hace con ninguna gata. Bueno, es verdad. Tienes razón, nunca lo había pensado de esa manera. Me gustaría pedirle disculpas. Hey, en serio, perdón. Perdón. Disculpas, ¿por qué? Porque me equivoqué. Fantástico, me equivoqué y listo. Bueno, nunca vi a lo que vale. Siempre lo vi por lo que es, un gato o una gata. Y ahora que lo pienso, no tiene nada de sentido. Lo de afuera nos hace diferente, sí. Pero por dentro, estoy seguro que nos ha sido lo mismo, pero se emociona lo mismo. Los sujetos me están haciendo ver muchas cosas. Pero estuve equivocado durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Esa. Ok, ok. La ley. Más importante que lo que acababa de decir en los principios. Yo te digo, bienvenido. Gracias, pero... Primero me gustaría pedirle disculpas a la gata que viste. Hey, perdón. Sí, perdón. Está arriba, todo bien. Claro que sí. Otra vez, bienvenido al cárcel. ¡Morti! 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 ¡Francis! Y a mí no me vas a nombrar. Dale, caigo. ¡Morti! Muy bien, Juan. Entendiste perfecto las indicaciones. Decime. ¿Trajiste la comida? Sí. Tomá. Oh, qué bien. Ya estábamos cansados de comer basura. Bueno, yo no estaba tan cansada, eh. No te hice metapóricamente. Francis, como que estaba aburrido. ¡Pero a mí no me acordía! Al contrario, era como la búsqueda del tesoro, pero con olores de los jugadores. Estas asentas son el día, Francis. Cortá, ya está. Decime, Juan. Trajiste la información. Ay, no, por favor, Marti. No me haga eso, por favor. No puedo traer a la valentina, por favor. Muchachos, parece que hoy comemos un gato, ¿eh? Eso no sería un poco asqueroso. Bueno, Francis, me vas a interrumpir siempre. Tarte de pasado. ¡Pero a vos te cansas todo a tu mano! Te cansas comer basura, te cansas que yo hable. Pero lo que no te cansas es el arrocito que tenés abajo de la pata, ¿no? Si fué tiene un asalto y decidí que levanté las manos, le fallas a los ladrones. ¡Ay, ya, 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 ya. Gracias, Jaime, gracias. Hoy mi boca, colabora, dale. Si para vos se dormí. A vos que no me costó mi familia, no puedo hacer eso en serio, por favor. ¿Familia? Sí. Vos nos tenés para ti. Vos te pasaste toda tu vida buscando a tu lugar. ¿Qué supidencias es eso? Vos sos asentado ahora. Porque sos la novedad. En menos un mes nadie se va a contar de vos. Colaborar. Este es tu momento. Habla. ¡Dale! ¡Habla! La ratona está en las muerdas, abajo de las muerdas, en el lado norte del callejón llegando. Valentina va a pasar por el gobierno, uno a la una, treinta por el lado sur. Por lo que van a tener todo el terreno disponible para entrar y llevarse a India. La ratona, por favor. No, 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 no. Me pido de que no le hagan nada a la gente. A los otros van a ser un bien crecido, por favor. Se va a dar un bien. Por favor. Muy bien. Ya escucharon. Vámonos que en pronto hay la matita y tenemos la cena. Todos se van a perrengar por haber traicionado a los altos de esta Republicans. ¡No! 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 ¡Mino! ¡No! No, mira la ratoncita. Estaba soñando. Déjenme ganar. ¡India! ¡India! Vamos a hacerlo, Silvia. Yo te voy a sacar la mano de la boca, pero si vos seguís gritando, vas a caminar acá dentro, ¿ok? La diferencia es que no traemos regalo, no llevamos el regalo. Gracias por el regalito, nos llevamos a tu ratona. Sirva el callejón nórdico. ¡Qué gracioso como a Ron Calabuela! ¡India! 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 ¿Dónde estás? ¡Dale! No hagas una broma ni un susto. ¡India! ¿Qué es esto? Gracias por el regalito, nos llevamos a tu ratona. ¡Firma! ¡Firma el callejón nórdico! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gatos! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡India! ¡No! ¡India! ¡No! ¡No lo hiciste! ¡No lo hiciste! ¡No lo hiciste! ¿Qué le decís a mí? ¿Qué es esto que pasó? ¿Quién le podía venir a eso? ¡Epa! ¡Epa! Si te puedes saber qué está pasando. Tengo que confesarles algo. Hace unos días que tengo una ratoncita escondida. ¡Ah! ¿Sí? La conocí en la noche que conocí a Jorge. Nos hicimos hablar, nos hicimos amigas. Y dije, ¡Pucha! ¿Cuál quiero darle una oportunidad a la amistad entre el pato y el ratón? Comencemos un tésar. ¡Y ahora la presentaron en el callejón nórdico! ¡No puede ser! Valentina nunca en la historia de este callejón ha dejado un ratón. ¡Sí! ¡Te estoy diciendo que la demostraron! ¡Además! ¡Desde poquito, te lo sé! ¡Eh! ¡Venme ahora! ¡Y vos! ¿Quién te crees que sos? Para decir que se hace y que no. ¡Sí! Absolutamente tiene razón. Somos gatos. Comemos ratones. ¡Ah, sí! ¡A ver! ¿Está ahí se come? ¡Pero! ¿Cuál es real? ¿Es que te hicimos todos salvajes? ¡No me voy a esquivar! ¡Pero! 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 ¡No necesitas ayudar! ¡Pero eso sí! ¡Una vez que puse ese callejón! ¡Guarden mi imagen en su memoria parcial! ¡Porque no vuelvo nunca, nunca más! ¡Aquí está el barrigo en puerta! ¡No regreso nunca más! ¡Ay, ay! ¡No regreso nunca más! ¡No termino! ¡No te aburres! ¡No me lo voy a dejar de hacer! ¡No me lo voy a dejar de hacer! ¡Fue mi culpa! ¿Qué? ¡Ay sí! Me pensaron a decir cosas que me sacaron de mi y fue mucho miedo y les tuve que decir todo, vale, perdón, perdón. ¡Traidor! ¡Qué justo, vale! Perdón, en serio. ¿Y encima pedir perdón? ¿No te da vergüenza? La misma es la forma de nuestro hogar, de nuestro corazón. Cristian. ¡Cristian, mi gente! ¡Está desgarrado de este cachorro para siempre! ¡No vuelve a ruta, pero ruta más! ¡Desterrado! ¡Desterrado! Ojalá que algún día puedas perdonarme. De verdad, no tienes que hacer de todo esperar, en serio, perdón. Vale. Nunca tomamos más tiempo, dale, vayamos a ver el campeonato. ¡Tiempo! ¡No! Empezó a llover. Bueno, vayan de mañana. Sí, gracias. No tienes que estar sola. No tienes que estar sola. Soy quien os muestran una vez que no me quiero. Por internet de Pineda. Siempre tan solo, en vivo la piel, en mi amor se me desarro. Ya no más abrazo tu induriza que está calma. Pero socorro, la mirada y la h PSG. Los ojos la congregombiejas a irse. Sueño con tu risa en el balcón de mis amores Salto del balón para borrarte los temores Caigo en mi boca o pierdo el rumbo, no hay camino Solo queda pasión Salto del balón para borrarte los temores Vida la traición y corazón se me marchina Luego vuelvo yo que ya no sé cuándo se pinta En el mes en tu apagada y conversa la medalla Salto del balón para borrarte los temores Salto del balón para borrarte los temores Se ve que es mi cumpleaños y yo me olvidé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de mi diversión? No te lo no mía Resulta que Valentina trajo una ratona en Callejón Porque hizo que están con ella La escondió y no le dijo nada a nadie Ayer aparecieron unos gatos malvados de Callejón Nórdico Que llevaron a esta ratona Que nos denató por corte Para que se nos deserró Y que no te acercan esperando para ir a rescatarla ¿Qué es eso? Si vinimos a preguntar si vamos a presentar ¿Qué datos? Tal vez la razón es Todavía me preguntan eso ¡Claro que sí! A ver Cuando las cosas se hacen por amor No hay que andar cuestionándolas En este Callejón se hacen lo que se quiere Y más si es por amor Nunca cuestionan eso Venga Hace muchos años Muchos años Yo tenía una ratoncita mía Me iré en ese sábado No te cuento Un día los de otro Callejón la secuestraron Yo vine, dice a mis padres Puedo ir a rescatar a esa ratoncita Me dijeron que no Que de ninguna manera No hay noche y día Que yo no voy a entrar ¿Qué quieres que les diga? Nunca vi un animalito más fiel que ese Así que Pasan a buscarla Tienen el apoyo mío en el Callejón Y de los antofélicos A rescatarla Ya escucharon, tribu Vamos Política Política La voz de la familia ¡Vamos la familia! ¡Vamos la familia! Si'tos dan a uno seguro Totana Todos los datos se detienen Y te hunden bajo el roco ¡Suscríbete al canal! 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 La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo, salta del techo. Vivir en el cielo con la cera de corazón, la triunfa y belleza del mundo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. La paz y libertad, mi vida ancestral, salta del techo. Gracias.